¡Fuerte el aplauso para C.U.M.S.A.! ¡Qué fastidio, ¿no? ¿Cómo están? Envidiable. Yo soy mamá. De tres chiquitos. De menos de tres. Sí. Y esto está filmado. Y yo, por ejemplo, vine con la remera toda... Se dan cuenta, ¿no? Que está sin planchar esto. Va a quedar grabado ahí, en la memoria. Es tremendo. Hace tres años tuve mellizos primero. Por un tratamiento de fertilidad. Me ponen cara como diciendo... Pobre, tan joven. No pasó nada, chicos. Estoy acá bien, tranquila. Nada, me tuvieron que meter muchas hormonas, ¿viste? Como los pollos de criadero. Y mi marido tuvo que juntar leche como para un merendero. Pero todo bien. Me acuerdo el día que teníamos que hacer tratamiento. Mi marido tenía que llevar la producción fresca. Con no más de media hora al Instituto de Fertilidad. El problema de esto es que nosotros vivimos en Parque Chas. Y esto quedaba en microcentro. Como que las cuentas no nos daban bien, ¿viste? Se tenía que hacer la paja más cerca. Llegamos a la recepción del lugar, el lugar muy chiquito. Había otros diez parejas más, perdón. Esperando ahí para lo mismo. Y mi marido me dice, mirá, a mí no me da, gorda. No me da. Mejor me voy al McDonald's de la vuelta. Bueno. Qué sé yo. Se clavó una magnífica igual, ¿eh? Ojo, volvió con el frasco que tenía la etiquetita que decía, hecho especialmente para ti. Y de esa camada congelamos embriones. De hecho, mis mellizos primero estuvieron congelados. Y esto me genera como... Yo soy muy ansiosa. Soy muy ansiosa. Entonces como que me pongo a pensar más adelante, ¿viste? Cuando me pregunten por el origen. ¿Qué les digo a los pibes? Porque, ¿quién vio una cigüeña volando? Nadie en la vida, ¿viste? Entonces algo más allornado tendría que ser. Como, y mamá, ¿cómo salen los bebés? ¿Viste? Bueno, mirá, mamá y papá fueron un fin de semana al goto. Consiguieron un dos por uno en frescos, congelados y leches larga vida. ¿Viste? Y después me pregunto, ¿no? Cuando tengan tipo 10, 11 años, que venga el pibe angustiado porque le tenemos que decir la verdad, se la contamos, ¿no? Como, bueno, mirá, papá se hizo la paja en el McDonald's. Y esto trasciende a la escuela, ¿viste? Los pibes a esa edad son medio soretes, ¿no? Como, en el colegio nos dicen doble cuarto de libra con queso. Chicos, yo como contengo a ese pibe, ¿viste? Nada que ver, andá a jugar, andá a jugar, andá a jugar con la Play, con tu hermanito. A ver, vení, vení, te queda corto ese pantalón. ¿No creés que te lo agrande por 10 pesos? Qué madre de mierda, ¿no? Hoy tienen 3 años, les encanta jugar a la lucha. Les encanta, ¿viste? Como cuando se pelean, se cagan a piñas. Y cuando juegan, se cagan a piñas también. Yo estoy todo el tiempo preocupada. Ellos tienen la cabeza llena de moretones. ¿Viste? Y digo, ¿qué hago? Les pongo hielo. Tengo miedo, no sé, los metería en el freezer directamente. Pero tengo miedo de que se quieran quedar ahí, ¿viste? Como que les activo la memoria emotiva a los pibes. Y les quiero. Y como les dije, tengo 3. Y ustedes dicen, pero pará, ¿cómo fue? ¿Buscaste otro pibe? Como, ¿viste? Las señoras me dicen, ay, 3 tan seguiditos. Se nota que te encantan los chicos. No, señora, no, no, no. A mí lo que me encanta es coger, Mabel. Ya no cojo más, Mabel, porque no puedo con 3 pibes. Pero pasó, pasó. Y vos decís, pero, ¿no era sin fértil? Sí. Y no, ¿cómo fue? Sí, me puse Diu encima. Pero un día, no sé, me dejó de sangrar el churrasco. Dios, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Me debo estar muriendo por dentro. Me agarró menopausia precoz. Por las dudas me voy a ir a hacer un test de embarazo. Dije, para no gastar plata al pedo, me compré un baby check. ¿Conocen el baby check? Bueno. Para los que no conocen, ponele que el Evatest es ese chocolate que te compras en aeropuerto, ¿viste? Precio dólar. Toblerón, el Int, el que quieras, el que quieras. El Hamlet es el... Perdón. 15 años haciendo este chiste y hoy sale mal. Qué bueno, en el orto me lo meto. ¿Qué va a ser? Bueno. Bueno, el baby check es el Hamlet que te venden en el tren Sarmiento, más o menos. Y el Evatest te dice, estás de 3, 4 semanas, viste, en una pantallita. El baby check no, no. El baby check te dice, bendiciones mamá luchona. Vale, otra asignación universal por hijo. Ay, qué bien. Y nos fuimos de vacaciones. Gracias, gracias. Te debo todo. Y nos fuimos de vacaciones hace poquito. Ponele que tengo vacaciones, ¿no? Porque los pibes no distinguen entre lunes, martes, sábado, resaca de mamá. No, no hay chance. Nos fuimos a Mar de Ajó. Qué lindo, Mar de Ajó. Una fiesta. Y los pibes son incontrolables. Le dije, ¿qué hago? Tres chiquitos, viste, la nena tiene un año y medio, yo, tres años, como que salen despedidos, viste, para todos lados. Le dije, les compramos correas. ¿Está mal? Digo, la otra vez le pregunté al público y una señora me dice, yo te voy a denunciar. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si solamente es para llegar a la playa, nada más. Después lo soltamos. Les tiramos el frisbee. Y a la noche, después de la playa, el trencito de la alegría. Ah, un fiestón, chicos. Un planazo. ¿Viste cómo decís? Es como el de Orlando Disney, el de Mar de Ajó. En la parte de Orlando. Que es el dueño. No inviertes el 94, el chabón ahí, ¿me entendés? O sea, tiene a Spider-Man. Suponemos que es Spider-Man, ¿viste? Está flaco. Horrible, pobrecito, cagado de hambre. Seguro que estuvo el invierno en Mar de Ajó, pasándola mal. Adentro de ese traje con un olor a culo, engomado. O sea, uno tiene como un imán en la chota. Porque vos no podés dejar de mirar ahí, ¿viste? Y los chiquitos ahí dando vuelta. Es tremendo. Y después tiene otros dos muñecos, ¿viste? Uno supongo que es Mickey. Mickey, suponemos, ¿no? Porque algún problema genético tiene ese Mickey, ¿no? Una cabeza enorme. ¿Qué es esto? ¿Pollillo? Lo trajeron de Chernobyl. ¿Qué le pasó, viste? Está Elsa de Frozen también. Dura, sí. No te la tira la nieve, se la toma. Toda se la toma. Es muy difícil, muy difícil todo cuando tenés tantos chicos, chiquitos, ¿viste? Por ejemplo, garchar. Es muy difícil intimar. Entonces nos tenemos que mandar un guiño. Y como estamos tan inundados de lo infantil, a veces tratamos de ponerle onda. Y yo, por ejemplo, no sé, me hago la blanca nieve hot. Dije, bueno, me pinta un día. Digo, gordi, ¿no querés venir a probar la manzanita? La manzanita de empaza que me quedó acá abajo después de Tres Pibes, ¿me entienden? O sea, tengo el barril del chavo, literal. Tuve dos nenes, una nena y una torta de jamón, amigo. Yo acabo y me hace como Barney cuando Eru. Y encima estoy escuchando todo el tiempo canciones infantiles entre las que está Adriana. La del sapo Pepe. Es tremenda esa mujer. Le canta a chicos, toda erótica canta. ¿Viste? A mi marido le encanta. Y a mis nenes también. ¿Viste? Digo, bueno, si me hago la hot por ahí es que le canto a él. Escuchen, por ejemplo, este temita. Saltan los conejos frente al espejo. Una vuelta y se van. Comen zanahorias. Todos los conejos dan una vuelta y se van. O sea, mis nenes tienen tres años y ya se les paró, chicos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.